... Bueno, regresamos Obstáculos, todos los que quiso ¿Usted a quien le consultó? Me quiero cambiar de nombre No, sino que yo cuando... Pues todas las dificultades que me habían ocurrido con el cambio de nombre Al último en el programa, la tribuna de las barras de RCN Hice una llamada diciendo Pues porque me hicieron una pregunta Que si ya había podido lograr el cambio de nombre Entonces yo dije que no, que yo iba a tirar la toalla Porque en realidad se me habían cerrado las puertas en todas partes Y que ya no iba a ser eso Cuando al rato llamé a un abogado Que estaba escuchando el programa, el me dijo Medallo Yo tengo la fórmula para que usted haga el cambio de nombre Entonces yo, otro que me va a dar más margallo Yo no creía eso Y conversé con él José Rodán Castaño Rendón Profesor de la Universidad Rémiten Y con él logré mi objetivo Para mí fue una cosa muy dura, difícil Y con él no se va hasta la Corte Constitucional ¿Pero por qué? Lo que pasa es que Es que si hoy en día es fácil cambiarse un buen nombre ¿Por qué tanta dificultad con abogados, con jueces, corte suprema Para usted quererse llamar deportivo independiente Medellín, Giraldo? El equipo le puso trabas Lo que pasa es que Las cosas uno las ve muy fáciles Pero son difíciles Los cambios de nombre De persona natural a persona natural Son muy fáciles Pero de persona natural a persona jurídica Eso nunca se había llegado a hacer En el mundo De una persona que quiera llamar Manchester Pero a mí me comentaron Que él no pudo hacer eso Porque las leyes de allá Me lo permitieron Entonces yo me llamo Yo me llamo José Gustavo Giraldo Zulaga Para llamarme deportivo independiente Medellín El deportivo independiente Dentro de la institución Don Javier Velázquez Que en ese preciso momento Era el director El presidente del equipo Me dijo que sí Que él me autorizaba Pero el Medellín tiene abogados Los abogados decían que no Que porque de pronto Yo le podía dar mal Utilizar mal El nombre del deportivo independiente Medellín Y entonces Que él no permitía eso Entonces ya Eso se fue ya A calificación de jueces Él fue 20 Me dijo Me lo negó Que al abogado Y a mí nos Nos cogieron Y nos Nos colocaron Una multa de 5 millones de pesos Que porque nosotros Éramos personas Éramos unos locos Unos maniáticos Como me llamaba Yo deportivo independiente Medellín Que eso no se podía Que sabiendo que acá En Colombia Hay tantas dificultades Y tantos problemas Que como nos hacían caso A nosotros A una cosa que no tenía insignificancia ¿En qué año fue eso? Eso fue Eso fue en el 2005 Y entonces Eso ya Fallaron en cuenta Nosotros Y ya mi abogado Se puso ya En una tutela Y se agasta La corte constitucional Y la corte Constitucional Falló A favor de A favor de De mi persona Para hacer el cambio Y eso costó dinero Lo que pasa es que El abogado El que me dice a mi Es una persona Que me cogió cariño Los costos de eso Valiaban por ahí 5 o 6 millones de pesos Él no me quiso Cobrar 5 centavos ¿Sabes por qué? Porque él era hincha A un millonario Y me dijo Si vos estás triste Si estás afligido Porque no puedes Cambiarte el nombre Yo también estoy triste Porque mi millonario Se hace tiempos Que no es campeón Y yo veo que Yo te voy a Aleglar el alma Y el corazón Colaborándote Con el cambio De nombre Y no me acordó Sin cuenta Usted sale En algo oficial De la FIFA A usted lo han visitado ¿De qué países Para? Porque es que Es un caso Único en el mundo No hay nadie más En este planeta Es 6.100 millones De habitantes Que se llame Como un equipo Hasta ahora Yo no me he dado cuenta Que esa persona Tenga entre las cédulas Y a mí El nombre del equipo ¿Y Maradona ¿Por qué no pudo? Entonces le quería llamar Diego Armando Boca Maradona ¿No lo dejaron? Imagínese ¿Y con todo ese dinero? Imagínese Que yo estoy hablando Con una persona Por allá Y me dijo Yo siento Yo siento orgulloso Porque en la bombonera Hay un cuadro suyo Con el peadeto Donde habla Sobre el cambio De nombre De suyo hermano Y eso es muy bonito Que en un estadio Y en una ciudad Donde Donde existen tantos hinchas Tengan los recuerdos De ellos Lo mismo Que en la revista De la FIFA La revista más importante De fútbol del mundo En 50 60 idiomas Sacaron un récord temido Con el peadito medallo Hablando sobre mi vida Y sobre el cambio De nombre Para mí eso Es algo que me siento O que me hace sentir Muy orgulloso No para creerme Sino que yo ¿No es orgulloso? Cosas como él Para compartir Para convivir Y disfrutar Con los demás Lo que uno Ha podido lograr ¿De qué periodistas De otros países Lo han visitado a usted? Aquí estuvo Fox Fox Sport Los periodistas Directamente No es venido Pero si han enviado Personas Que lo representen Inclusive Por ahí tengo Un poco de fotos Las tengo guardadas ¿Cierto? Aquí estuvo Fox Sport Una semana Haciéndome entrevistas Y sacando Un cortometraje Que iban a hacer En la Argentina Sobre Considerándome Uno de los mejores Hinchas del mundo ¿Es el mejor? Sí Eso es mi valor Eso es mi valor Aquí hay gente De Uruguay Del Paraguay De Francia De Inglaterra Japón Porque cuando noto Cuando noto Aquí toda la gente De Sky También en el Japón Con la señora Le tocó decidir La señora me iba a dejar ¿Por qué? Porque ella decía Que o me dedicaba Al hogar Al hogar Y al trabajo O me dedicaba A la televisión Imagínate que Una gente Que vino De Inglaterra Vino como Con cinco cámaras De televisión Y donde yo me acababa Fueron a visitar Las personas Donde yo me mutilaba Al trabajo Donde yo Al tránsito Fueron Y salí Al estadio Al estadio Con buses detrás de mí Con taxis detrás de mí Carros que ellos contrataron Para hacer una caravana Y entre un estadio Y caminando a mí En un partido Cuatro o cinco cámaras De todas las Que honor Que honor Para mí Eso es un honor Por llamarse deportivo independiente Y por el perro Y por el perro Hablemos del perro ¿Cuántos añitos tenía Medallo Campeón Cuando llega a su vida? Medallo Campeón Me acompañó a mí Durante diecisiete años Al estadio Y a muchos estadios Fuera Pues ya Fue el Pondamil A Cucu Perdón A Cucu La única cosa Que yo no conozco Es Cucu De resto Yo conozco Aranquilla Alcaramanga Manizaje Está cierto Ese perrito Para mí Fue Como un hijo Algo muy especial Medio duro El día Del callecimiento ¿De qué se murió el perrito? De viejito ¿De viejito? Sí Ya el perrito Ya 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 lo último Ya estaba andando Solito Y se caía Y el médico Me dijo que fuera Ya como ¿Se murió aquí en su casa? Sí Como cuando una persona Tiene ciento veinte años Ya que En realidad Ya Ya la fuerza Las pierde Y entonces Me dio duro Pero yo tengo que aceptar Lo que Ocurrió ¿Cómo murió? Yo Él Usted llegó Y No Sino que Él ya estaba enfermito El perrito Ya lo último Ya Ya casi Ni se paraba Era Acostadito Y estuvo Tres días Sin comer Ni nada Yo lo llevando A los veterinarios A los veterinarios Me dijo Que el perrito Ya estaba muy Muy enfermito Que le aplatáramos La La otanancia A la La otanancia Entonces yo le dije Que no Que Yo con el perrito Yo 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 En Mediterráneo me murió, gracias a Dios que me lo vi morir, pero en realidad medio duro. Un enterro aquí. Imagínense que el perro mío es el único perro que yo creo que acá en Colombia vino Caracol, Peliantioquia. Los programas de radio deportivos transmitieron el entierro de Nueva York. Yo la vi un perro allá arriba, detrás de mi casa, en un arbolito, no me han quitado más de olito y me lo hicieron sacar yo allá. ¿Cuándo lo enterró? Lo enterró ahí en la manguita, entonces llegó un señor, el señor de Hugo Graciano, de funeraria, llamó a las oficinas del Medellín que se había matado en Medellín, perrito mío, le contestaron que sí, entonces me dijo que él me iba a costear el entierro, que él tenía una funeraria de perros, yo no creía eso. Mandó un coche, fue uno, pero no lo hizo enterrar. Caracol, Italiantioquia, mostraron y sentado lo que hicieron, para mí es un agrado. Me entregaron un cobrecito, yo tuve, si el cobrecito lo tengo ahí guardado con las semisitas de él. Me entregaron un arbolito para sembrarlo con las semisitas de él. Me entregaron un recordatorio y me entregaron un catálogo para que asistiéramos a una conferencia con psicólogos por la muerte de una mascota. ¿Qué importante? Es bonito eso para mí. Oiga, yo me siento feliz por todo lo que hicieron. Pero él había conocido una damita llamada Estrella. Ah, sí, Estrella. Y se casaron en el estadio. Se casaron en el estadio. Y Medallo Campeón y Estrellita tuvieron hijos. Sí, Medallo... Aquí tenemos el hijo. Muéstalo a él. Ya, mirá a él. Medallo. Medallo. A ver si ya nos monta aquí. Medallo. Anda. Ya, pues venga para acá, venga. Ya ves. Códala, va a ver. Mándate aquí. Este es el reyesito de Medallo Campeón. Hégale a ti. Hégale a ti. ¿Para qué? ¿Para qué como la verdad no lo regaló o qué? Hégale a ti. Ah, ¿le regaló para qué? Sí, para que no se monte. Hégale a ti. No se monte a la cama. Eso. Este es el hijo de Medallo Campeón. Qué bueno, oiga, Quíño. Una mascota es, es... Esto es... Venga. Es un hijo. Venga. Le voy a hacer esta pregunta, Medallo. Si Medallo hubiera podido hablar, ¿usted cree que el que pregunta le hubiera hecho a usted antes de morir? Para mí, lo que... Yo creo que tener que irse y dejarme. Porque ese perro me amaba a mí. Ese perro donde... ¿Donde usted se hubiera ido antes? Donde, sí, yo creo que hubiera sido una cosa para... Cuando yo me hubiera muerto primero, el señor de Tarrito, yo era muerto que a Tarrito me amaba, me quería. Yo creo que él dijo, irme y dejarme a eso. Cosa tan bonita. Yo creo que el amor más lindo que pueda haber en la vida es el amor de una y maldestra. Y si usted pudiera hacerle una pregunta a él, ¿usted qué pregunta le hubiera hecho a Medallo? Una sola pregunta. Que... Gracias a Medallo, porque me dio a mí mucha felicidad, me enseñó a querer. Ese perro, dentro de la rehabilitación que yo tuve, en el centro de rehabilitación, me dio una enseñanza. Un día que yo estuve, tuve un problema con un muchacho allá, dentro de la institución. Y me castigaron. Entonces, el perro mío, a mí me metieron en una pieza de cuenta, como en una casa, ¿cierto? Y me dijeron que el perrito quede. Entonces, el perrito mío se fue detrás de mí. Y no se dejó coger de nada y acompañarme. Donde me iban a meter a mí. Entonces, yo me puse a pensar, donde yo hubiera seguido la vida. De alcohólico, delgadito. Donde me hice manejo mal. Que hubiera corrido con el perrito. Me enseñó a que tenía que cambiar de vida y comportamiento. Amigos televidentes. Deportivo Independiente Medellín Giraldo. Si usted volviera a nacer, ¿se volvería a cambiar de nombre? Sí. Lo que yo... Ah, pero venga. Usted se llama Deportivo Independiente Medellín Giraldo Zuleta. Zuluaga. Deportivo Independiente Medellín Giraldo Zuluaga. Amigos televidentes, ya regresamos. Preguntas rápidas, respuestas rápidas. Encomencemos.